En este mes de la ciudadanía, muchos recuerdan el momento en que adquirieron la nacionalidad estadounidense. Pero también está en la memoria el momento en el que dejaron su hogar para tratar de tener una mejor vida en el país de las oportunidades. Tratando de poder conseguir el tan anhelado sueño americano. Ese es el caso de Marcelo Claure, inmigrante boliviano, que con mucha predisposición y sacrificio, es hoy en día uno de los empresarios hispanos más grandes en la historia de los Estados Unidos. Él también recuerda cómo fue el cambio al llegar a este país. El salir de tu casa, donde estás con tus padres, donde estás con tus hermanos, donde tienes el calor humano, a llegar a un dormitorio, a una universidad. A mí fue un golpe el venir de un país como Bolivia, donde la confianza es muy poca hacia la gente. Y te cuento una anécdota. Una de las cosas que más me sorprendió fue llegar al aeropuerto acá y ver que la gente levantaba su maleta y se llevaba al auto y nadie chequeaba si tenía un ticket o no. Que era algo totalmente diferente a mi país, donde se aseguran de que nadie se esté robando la maleta. Entonces, ese tipo de cosas, las familias son un poco diferentes. El calor humano de nuestros países aquí es un poco diferente. Pero bueno, yo creo que una de las virtudes que siempre he tenido es el poder agarrar lo bueno y lo malo de cada país. O sea, que tal vez lo que le faltaba en el calor humano le sobraba en términos de las oportunidades que le brindan a cualquier persona nueva que emigra de América Latina hacia Estados Unidos. Mis padres tenían mucha expectativa de que ha mandado a su hijo a Estados Unidos. Han invertido prácticamente todos sus ahorros y siempre tienen la expectativa de que el hijo vuelva a Bolivia, vuelva a su país y comienza a trabajar. Lo mío fue una historia muy diferente. Tuve la suerte de cuando volví en el avión, me encontré con el que entonces era el presidente de la Federación Boliviana, Guido Loaiza. Y Guido me invitó a ser parte del equipo, parte del equipo gerencial de la Federación Boliviana de Fútbol, justo cuando Bolivia clasificaba mundial. Yo creo que eso me dio un poco la confianza para decir, bueno, si esto, si pudimos lograr esto, ¿por qué no poder lograr otras cosas en Estados Unidos? Vine y en el énfasis de encontrar trabajo, fui a una entrevista de trabajo con Mary Lynch. Yo no tenía un teléfono celular, entonces me pidieron mi teléfono celular, les dije que los iba a mandar más tarde y fui corriendo a una tienda de teléfonos celulares que estaba cerrada. Y después fui a la próxima y entré a una tienda y me encontré con un venezolano, Enrique, que ya era una persona que ya no tenía ganas de estar en el negocio de las tiendas. Y después de contarle mi historia en la Federación, me dijo, mira, si te interesa, te vendo mi tienda, una sola tienda, y te la vendo y me pagas cuando logres tener suficientes ganancias para pagármela. Entonces para mí fue algo, yo digo, otro de los momentos importantes, esos golpes de suerte de la vida. Y eso comenzó el año 1995, cuando tuve mi primer pequeño negocio, que era una pequeña tienda de teléfonos celulares. Yo creo, me acuerdo cuando teníamos la meta en el año 97 de ser el distribuidor más grande de Miami. Eso era, teníamos un anhelo tan grande, y después de lo que logramos un año después, estábamos totalmente sorprendidos y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a América Latina? Y el objetivo es ser el número uno en América Latina. Y después de dos años y medio lo logramos. Y ahí fue donde entró lo que llamo yo el sueño americano, que es, ¿por qué no tener una empresa hispana que venga a luchar con las grandes empresas americanas? Y eso lo hicimos en el año 2001, que fue cuando abrimos nuestra subsidiaria en Chicago, y tres años después éramos los líderes del mercado americano. Y la empresa ha evolucionado de ser una pequeña empresa, un pequeño distribuidor de telefonía celular, al ser hoy día la empresa de distribuidora más grande en el mundo. Claro que es posible. Yo diría una de las cosas que más me enorgullece, es ser el dueño del negocio hispano más grande en la historia de este país. Entonces yo creo que para todos los latinos que vienen, para los nuevos latinos que entran a Estados Unidos, que están emigrando a este gran país, este es el país de la oportunidad. Y un consejo que yo dé a la gente, pues un poco como vivo yo mi vida, es el que tenemos que intentar ser lo mejor en todo lo que hacemos. No importa si decidimos ser hombres de negocio, deportistas, artistas, yo creo que la gente que le va bien en la vida es esa gente que da el 100% a lo que se dedique, número uno. Después siempre tenemos que hacer algo que nos guste. Y tercero, que es muy importante, es trabajar fuerte, ¿no? No existe un sustituto para que le vaya bien a uno en la vida, que es el poder ser una persona dedicada a su trabajo y cada día el poder dar lo máximo de uno mismo. Perfecto. Perfecto.